Este saludo es a para mi comba Sergio Flores De San José Pérez A tu va a comba Gerardo Flores Grupa adelante comba Intan mío kú ñalú Intan mío kú ñalú Intan mío kú ñalú Teh paní malú y Kú ñu ñalú Intan mi un cuñalón Intan lo hubiese casi Intan mi un cuñalón Intan mi un cuñalón Animal cuñalón Este saludo Para mi comba Rigoberto Martínez De San Marco de la Flor Intan mi un cuñalón Cotobao na kovuyo Chiyu kwa kisha unyalu Chiyu mi un cuñalón Diz aquí Diz aquí Un cuñalón Un cuñalón Gracias por ver el video